¡Susuelo! 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 de Cobán, Sildar y Pedal. Almirando su velor, se divisa el encanto de la Orgibria, monja, bronca, primorosa, que en su suelo floració y esta flor no se da. Almirando su velor, se divisa el encanto de la Orgibria, monja, bronca, primorosa, en su suelo floració y esta flor no se da. Y en la boca blanca tiene su nido, es el Cobán, bella tierra donde la paz, tierra, amor, en pareja se creván, donde el que sale en la boca blanca tiene su nido, es el Cobán, y yo canto mucho en la alta canción que dedico con amor, a mi razón, para el Cobán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!